Música Yo no sé si realmente los humoristas estamos de moda, no, yo creo que no, yo creo que estamos de la misma moda que hemos estado durante todos los meses anteriores. Lo que ha cambiado ahora mismo es la percepción social que hay de la vida. La gente tiene un ánimo muchísimo más tristón, está más agobiado, se ven más pasta, pero sin embargo el cuerpo te pide reírte algo, un trocito, ¿sabes? Y creo que es eso. Al haber más crisis parece que te prestan más atención, ¿sabes? Entonces si te prestan más atención lógicamente hace reír a más gente, por lo tanto a lo mejor sí que eres un arma para ayudar a que la crisis no sea tan dura, ¿no? Pero con risas, que no le piden dinero que no está la cosa para dejar un euro. Y los medios de comunicación no dejan de ser empresas que rebajan los sueldos igual que todas las empresas. Quiero decirte, en todas las empresas que estoy de medios de comunicación, a mí me han bajado el sueldo. El humor no se contabiliza con dinero, quiero decirte. Me das la producción de Titanic y no me aseguras que la película que vas a hacer de humor va a ser buena. Lo que importa es el chiste. Si metes un decorado muy grande y la idea es una mierda, todo el decorado grande resta a la idea. La familia y cansada no actúa toda la vida con una puerta roja y una puerta azul detrás. O sea, más barato que eso no hay nada. Y más bueno que eso, no sé si hay algo. Mantengo que está infravalorado el hacer reír, porque de cara a la opinión pública, el humorista no está contemplado como una persona que tenga un curro detrás, ¿sabes? El humorista casi siempre dice, ¡qué gracioso que eres! ¿Qué ventaja tengo yo? Pues que con mi trabajo me río y eso no se paga con dinero. La palabra trabajo yo siempre la asocio a sufrir. Y el momento que disfrutas, pues para mí no es trabajo. Es lo que me gusta hacer, pero que luego encima me pagan. Entonces yo siempre me lo planteaba así. Yo no invito a personajes porque cuando empecé a hacer humor sabía invitar a dos personajes que eran los más clásicos del mundo. Entonces no sabía invitar ninguno más. Entonces me dije, pues en vez de invitar personajes, créate voces tú y créate personajes. O sea, en base de las voces que tú tengas, te haces un personaje, como hice con Arantxa Putin, por ejemplo, en Lo más Plus, ¿sabes? A mí me gusta mucho el humor del absurdo y me gusta mucho dar caña y me gusta mucho improvisar. Entonces mezclo esas tres cosas en todo lo que hago. Me busco formatos en los que me permita dentro de un guión establecido poderme mover y salirme y entrarme. Desde luego es mucho más inteligente hacer una broma sobre Kirchner, ¿sabes? Que sobre Falete. Eso no me parece un humor inteligente, me parece un humor facilón y recurrente. Y sin embargo yo veo pues Little Britain o los Monty Python o veo a Femini cansado y sí que considero que es humor al que para llegar a hacer esos tipos de chistes tienes que ser muy inteligente. El humor igual no es inteligente, pero para llegar a hacer ese tipo de chistes y plasmarlos así, tienes que ser muy inteligente. Yo escribo para reírme yo, ¿sabes? Y si puedo ser un poquito irreverente, ser un poco irreverente. Eso también me gusta. Decidí que si todo lo que escribía me salía en tono jocoso y escribir cosas serias me costaba un esfuerzo increíble, pues las cosas con esfuerzo nunca han sido buenas. Entonces pues empecé a hacer más humor, 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 humor y al final ya me encasillé en el humor. Hay muchos humoristas que son bastante pesimistas y que son bastante hipocondríacos. O eres pesimista, o eres optimista, o eres tonto, pero luego ya te dedicas a lo que tú quieras. En España somos muy proclives a hacer chiste negro, pero en petit comité, donde no te ve nadie que se puede reír. O sea, tú haces en un espectáculo un chiste negro, un chiste doloroso, y en el teatro se oye un... Porque tienen vergüenza de reírse, porque al de al lado van a ver que se está riendo de algo que es malo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues tenemos una falsa moral. Lo que no puedes hacer es analizar la risa primero con la mente. La risa tiene que entrarte y te ríes y luego con la mente dices, qué cabrón, cómo se ha pasado. Pero primero te ríes. El hombre tiene una capacidad de autodenigración mayor que la mujer. A nosotros nos cuesta muy poco decir, estoy gordo, te la tengo pequeña. No, no he follado. ¿Sabes eso? Nos cuesta nada y menos, porque el 90% de las veces es verdad. Pero una tía yo creo que tiene menos poder de autodenigración normal también, ¿no? Es otro código de valores, tanto en Noche H, como en La Más Plus, como en Más Te Vale XXL, como en el programa de Nos Pierde la Fama, en Oregón Televisión, en todos los programas que he estado, el ambiente para hacer humor ha sido espectacular. Y es una de las claves para que salga un buen programa de humor. Porque tú no puedes estar intentando hacer reír cuando tienes enfrente a alguien que le reventarías la cabeza. También te digo una cosa, cuando se me cruza un hijoputa, pues hay que ser hijoputa, se es hijoputa también, ¿sabes? No hay límites en la comedia. Yo creo que se tiene que hacer broma de todo, de todo absolutamente. Y cuando te digo, de todo, meto enfermedades, muertes, monarquías, iglesias, de todo. Lo que pasa es que los Nintendo nos marcan los medios de comunicación, el gobierno, la iglesia. En la primera etapa de Canal Plus tuve problemas y en la autonómica de Aragón tuve problemas. En el Plus por cosas religiosas y en Aragón Televisión, porque hacíamos, bueno, ahora se sigue haciendo, pero ya no estoy. Pero hacíamos un programa de sátira social, política y humana. Y como tú sabrás, las televisiones autonómicas están mandadas por la clase política. Entonces son más que un brazo armado de lo que el señor político de turno en cuestión decide que hagan en su cortijo. La clase política no tiene sentido del humor. Y son grandes humoristas en potencia, por eso que ellos no lo saben. La sección que yo hacía se llamaba oregonés para foranos y era enseñar el idioma aragonés a la gente que no las conoce, porque hay un lenguaje en Aragón muy particular con palabras muy extrañas que yo sigo empleando aquí en Madrid. Y claro, aquí no entienden ni Dios. El guionista de esto es José Antonio Videgain, la persona con la que yo hago los libros. Y ha editado un libro que está funcionando, que te cagas. Para que te hagas una idea, cuando salió el libro a las tres semanas, en el corte inglés había una... Era una chica, mira. Había la lista de los más vendidos y estaba Oréganes para foranos, el Carlos Ruiz Zafón y Arturo Pérez Reverte, tío. Le hice una foto y todo, tío. O sea, ojo, eh. Si no hubiera sido humorista, hubiera sido terrorista. Que ahora hay mucho hueco, ¿sabes? Ahora hay mucha plaza vacante. No sé, tío, no sé. Lo primero que se me ha ocurrido, tío.